Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección de El Oriente en 60 segundos. La alcaldesa del municipio de San Carlos, Luz Marina Marindaza, fue capturada por hacer parte, según la Fiscalía General de la Nación, de una presunta red de corrupción que operaba desde la Contraloría General de Antioquia. Un hombre de 49 años de edad, que había sido reportado como desaparecido el pasado domingo 18 de agosto en el santuario, fue hallado sin vida el día martes en la quebrada La Marinilla. Una de las hipótesis que maneja la policía es que al parecer el ciudadano se encontraba en alto estado de alicoramiento, perdiendo el equilibrio y cayendo la fuente hídrica. La gobernación de Antioquia y el consorcio Davimet anunciaron el inicio de las obras de dos doble calzadas en el municipio de Río Negro, para mejorar los tiempos de movilidad, especialmente de los vehículos que se quieran conectar con Las Palmas y el túnel de Oriente. En Marinilla se han venido presentando constantes robos de las rejillas de los humideros, las cuales son vendidas en el Mercado Negro y Chaterrerías, según la empresa de servicios públicos de esta localidad, por un coste que oscila entre los 5 y 10 mil pesos, cuando en realidad el material tiene un valor de 170 mil. ¡Gracias! ¡Gracias!